¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cocan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Liva la rata! 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 ¡Liva la rata ¡Quiero oprieto, guerrero, guerrero! ¡Quiero oprieto, guerrero! ¡Lanqu mirror a los payasos! ¡Gracias! 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 ¡Volvete! 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 y estábamos demostrando a este pinche rancho que en verdad la de Nacía Garza me está hecha de huevos. Pero qué lástima que por tu culpa hayamos perdido la lucha. Si este méndigo rancho y yo te teníamos en un concepto aquí. Nada más. Nada más. Y párate méndigo perro, que aquí la única vergüenza de la dinastía Garza eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡¡Buenas noches Monterrey! Siempre... ¡Fuera! 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 Hoy, hoy, todos ustedes comprobaron lo que yo había dicho Que tú eres una vergüenza para los Garza y para todo Monterrey, cabrón Mira, sin pegarle tu sangre, cabrón Niña, hijo de niña, yo siempre le dije que tú eres un buen luchador Y eres lo rescatable Eres lo rescatable de la dinastía Garza Una gran dinastía Pero tú necesitas estar del lado técnico Y no con ese pendejo que está ahí ¿Sabes por qué? Escuche a tu público Último, 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 Último Último ninja Los luchabrodes Te ofrecen la mano Para partirle su madre a tu primo ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Te unes a nosotros? ¿O sigues dependiendo del pendejo de tu primo? ¡Eh! Creo que no tienes mucho que pensar Porque siendo tu sangre Prefere a Bestia, a 450 Y ya lo dijo mi hermano Nosotros somos los que creemos Que tú eres mejor que esa basura Porque hoy Hoy lo demostró Y hoy le puedo decir Que el que me dio batería esta noche Fue ninja Y no esa niña ¡Fúdico! 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 Y toda mi gente No es la única que no te quiere La familia Tanto que te quiere, cabrón ¡Fúdico! 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 ¡Papar! 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 ¿Qué pasó, mijo, contigo? Creo que ya te está saliendo de tu papel, mijo. Te está saliendo de tu papel ya. Recuerda lo que les enseñamos a nosotros, los valores y los principios de la lucha libre. Creo que te está saliendo de tu papel. Hay que concientizar un poquito. Hay que clavarse un poquito más en la lucha libre. Recuerden, somos familia. Somos familia. Que no se te olvide eso. Está bien, hubo un error ahorita, como cualquiera le puede pasar. Pero no es para que hagas eso. Yo creo que se están acoplando bien y juntos pueden ser una buena pareja. Pero yo creo que debes de pensar un poquito mejor las cosas antes de actuar. Está bien que uno se caliente arriba del reino. Toma los consejos que tu abuelo, que mi padre, te dio y nos ha dado a todos. Ahora yo quiero aquí que se vuelvan a juntar, que es de la dinastía Garza. Pienes, por favor. Lo único que te digo es que enseñes a cambiar en los pañales este mucoso. Eso es lo que tú crees. Es lo que tú crees. Déjalo, déjalo, déjalo. No, déjalo. Pero ¿por qué tiene que ser eso? Tiene que ir a aprender eso. Tiene que ir a aprender eso. No, no, no. Eso no está bien. Al rato, al rato lo van a poner en su lugar. Al rato lo van a poner en su lugar. ¿Ok? Y si eso es lo que quiere, déjalo. Nunca hubo esto entre nosotros y la familia. ¿Por qué tiene que ser eso? Sí, lo sabemos, lo sabemos. ¿Se siente muy chingón o qué? No, pues a lo mejor sí. Ah, pues aquí se lo quito yo primero con él. Yo me pongo un traje de baño, me parto la madre con él de una vez. Sí, pero no se trata de eso. Ahí se acabó el abuelo. No se trata de eso. ¿Entendiste? No se trata de eso. ¿Le entiendiste? Ya, ya. Ya le dije. Bueno, yo no me lo estoy diciendo. Te compones de la dinastía Garza o que es fuera de la familia. ¿Eh? Ya se lo dije. Pero no es para que te rías. Lo único que les voy a decir, enseñes a cambiar los pañales. Tú mismo lo estás diciendo. ¿Pero cómo le voy a cambiar los pañales? ¿Entiende? ¿Entiende? No, no, pero ¿por qué es así? No, déjalo, déjalo. Ya, para eso está bueno.